La malla curricular de la licenciatura en matemáticas está diseñada con el fin de arte una formación sólida desde el primer año, dando énfasis a las demostraciones, lenguaje matemático y aplicaciones. También existen numerosos adoptativos que te permiten explorar áreas diversas. Para la admisión 2021 las vacantes ofrecidas son 40. El puntaje ponderado en el año 2020 fue de 689 puntos. La carrera ofrece la posibilidad de vivir la experiencia de investigación desde el pregrado a través del taller de iniciación científica y el programa para investigación en pregrado de la UC. También contamos con la sala de ayuda matemática, un espacio de apoyo académico para los alumnos que están iniciando su carrera. En cada módulo la sala cuenta con un ayudante que apoya, guía y refuerza los contenidos de los cursos iniciales. La UC cuenta con la matrícula Honor, un premio a la excelencia académica para estudiantes que acrediten excelente rendimiento al ingresar a la universidad o durante su permanencia en ella. La Facultad de Matemáticas además entrega la beca Rolando Chuaqui, también de excelencia académica y es independiente de la condición socioeconómica del alumno. Al finalizar la licenciatura en Matemáticas, la Facultad te orienta y apoya en tu continuidad de estudios de posgrado o en tu inserción al mundo laboral. Por ejemplo, puedes realizar estudios de posgrado que te permitan enseñar, investigar o crear nuevos conocimientos en universidades o centros de investigación. Puedes trabajar en una empresa tecnológica, de innovación, de computación, de aplicación de la matemática. Además, la Comisión de Acreditación Nacional dio la UC la máxima acreditación en todas sus áreas hasta noviembre del 2025. Nuestra carrera también está acreditada por el máximo hasta el 2025.